Me de bombarde en caracas Ah, mierda Bombarde en peru Oh no El dinosaurio se volvió inteligente Para eliminar la pobreza hay que matar a los pobres Más funado ¿Qué fue? ¿Con qué cosa quieres, Terrain? Bombarde en peru El dinosaurio se volvió inteligente Para eliminar la pobreza hay que matar a los pobres